¡Hey! Pasaron los 6 mil dólares y ahora van a enterrarse en el Congreso. ¿Por qué? Ya anunciaron los republicanos que no van a votar en favor del Proyecto Héroes. Así es que no nos hagamos ilusiones. En su lugar vamos a hablar de cosas más importantes en este momento. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent. Aquí la información. Suscríbase a este canal para compartir su opinión y la mía. Las guarderías. Dice que en junio se van a reabrir las guarderías. Entonces, ¿qué va a ocasionar que las guarderías reabran? Los niños están extrañando su escuela. Están hartos de estar en cuatro paredes. Entonces, enviarlo a la escuela. Si es que el gobierno abre las escuelas en junio, ¿usted cree que sería muy buena idea? Enviarlo a la escuela provoca que se enferme y que él enferme a otros niños. A medida que las escuelas preescolares y los centros de cuidado infantil se mueven hacia la reapertura y comiencen a permitir que los hijos de los trabajadores no esenciales, más padres enfrentarán la misma pregunta, ¿debo enviar a mi hijo a la escuela o no? No, usted ni yo no tenemos una respuesta tan fácil. Y lo que está para una familia puede estar bien para otra. Mal para unos, bien para otros. Uno puede decir, no, yo sí lo voy a mandar, yo confío que no se va a enfermar mi hijo. Los niños dicen, no tienen alto riesgo sobre el COVID-19, no se enferman nomás, están protegidos porque tienen buenas defensas, son jóvenes. Pero, ¿qué pasa si un niño se enferma? Usted se imagina los pulmones tan pequeñitos. Todo lo que va a pasar y va a estar marcado para toda su vida. Además, se han identificado que el COVID-19, el coronavirus, tiene un posible vínculo con esta tremenda enfermedad Kawasaki. Un síndrome infantil, poco frecuente, pero que puede enfermar gravemente a los niños. Como tal, centros preescolares y guarderías que abren sus puertas podrían enfermar gravemente a los niños. Como tal, los centros preescolares y guarderías abren sus puertas a la comunidad en general. Y ésta debería incorporar muchos protocolos. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado es que un niño siga el protocolo o siga las instrucciones? Ellos no piensan en nada malo. Ellos lo que piensan es en jugar, en divertirse. Si bien las regulaciones y licencias que dan a los daqueres y guarderías, pero la persona que está manejando la guardería está capacitada para enfrentar esto. ¿Qué pasa que cuando viene a firmar el padre del niño o la madre del niño, firma la entrada? ¿Cómo sabemos? Es inmediato que se limpia y se desinfecte el lapicero. Viene usted el segundo, coge el mismo lapicero y firma. Y luego, se topa la cara, se topa los ojos, o le da un abrazo al niño, le da un beso al niño. Le dice, pórtate bien, hijito. Aquí está el virus en su mano. Entonces, este esfuerzo va a ser más complicado. Además, usted y su hijo deben esperar controles de salud diarios por parte del proveedor de cuidado infantil. O sea, todos los días le va a mirar. Tiene que tomarle la temperatura, ver si es que está bien, qué novedades observar a su hijo. ¿Qué está haciendo? Tiene tos, tiene fiebre, tiene falta de aliento, tiene tos seca, síntomas gastrointestinales, erupciones cutáneas. Una instalación más segura podría tener menos muebles alrededor, quizás en una escuela. Pero, ¿cómo podemos controlar a 20 niños en un aula? Niño, quietito, no te muevas. No se abracen. Los niños tienen la costumbre de saludarse, está extrañando a su amiguito. Por último, los niños deben estar en grupos estables y pequeños para ser asignados a un maestro. Un maestro va a trabajar con dos, tres niños. ¿Y de dónde van a sacar el deiker plata para pagar a los maestros? Bueno, la mejor idea sería que sigan haciendo el cuidado en línea. Pero aquí hay varios problemas. Usted no tiene los recursos para comprarse una computadora y tampoco tiene internet. Bueno, puede utilizar su teléfono, pero el niño puede ver el teléfono. Claro que sí, sí le gusta. Él es un experto manejando el teléfono. Hay que mantenerse alejados. ¿Dónde está la social distance? Los padres están haciendo y practicando la social distance, pero envían a los niños a la escuela. Y ahí se van a contagiar. Los padres, si su centro de cuidado infantil tiene una relación con un proveedor de salud, puede estar seguro de que el director sepa y va a tomar las opciones necesarias o las regulaciones necesarias. Calidad de comunicaciones entre la escuela y los padres, hay transparencia porque la escuela, si hay un infectado, quizás no lo diga, por temor a que le cierren. Los padres deben hacerse muchas preguntas con el proveedor de cuidado infantil. Este niño, le gusta moverse, le gusta saltar, es completamente, completamente difícil. La gente debería confiar en que el hecho de que continuamos operando con calidad, dicen los centros de cuidado. Pero nosotros tenemos que pensar en el bienestar de los niños. Nosotros tenemos que pensar en que si es adecuado enviarles. ¿Qué va a pasar ahí? Los niños están comiéndose, comparten alimentos. Es bien complicado. Más en la parte pública. Quizás en la parte privada los deikers tengan más cuidado. Todo eso tiene que pensarlo usted si es importante, necesario, sumamente necesario enviar a su hijo al deikers. El estrés de trabajar en casa y tener al niño ahí también es complicado. Todo eso tenemos que pensar. Todo eso. Las familias enteras están preocupadas por esto. Si es que vamos a enviar a los niños a la escuela, ¿cuándo? ¿Cuándo tenga la vacuna? Pero no existe una vacuna. No saben cuánto esto va a terminar. Y se preguntan si necesitan dejar sus trabajos para poder cuidar a los hijos. Los empleadores. Los empleadores quieren que usted venga a trabajar. Eso quiere el empleador. Y usted está pensando con quién dejar a su hijo. Tiene que pagar una niñera. Y si paga la niñera, estamos 100% seguros de que la niñera mantiene toda la distancia social adecuada o no. Mire, yo voy al supermercado y voy como el enmascarado de plata, ¿no? ¿Se acuerdan? El santo. Con guantes y todo. Pero yo veo madres de familia con niños caminando sin ninguna mascarilla, sin ninguna protección. Porque piensan que el coronavirus es algo como la gripe. Somos jóvenes. No va a pasar nada. Es complicado el asunto. Es complicado el asunto para saber dónde va a aparecer la luz al final del túnel. Los niños son muy resistentes, pero no han enfrentado nada como esto. Vemos que cada vez, al inicio decían, no, los niños no se infectan. Y he visto yo en la televisión escenas terribles. Según expertos, dicen que los centros de cuidado infantil han recibido un gran golpe durante la pandemia. La recuperación es incierta. Por supuesto. ¿Quién quiere mandar a su hijo al daycare? No hay garantías. El cuidado infantil ahora se basa en la oferta y la demanda. Si usted quiere dejar con alguien, en la casa de alguien, a su hijo, ¿cómo vamos a estar seguros de que esa persona no ha tenido ningún contacto? O que a esa persona no le van a dejar más niños, y esos niños tienen sus padres, y esos padres, ¿qué hacen todo el día? Es sumamente complicado. Pandemia de coronavirus podría conducir, dice que a la pérdida de casi cuatro puntos, cinco millones de guarderías que operan en Estados Unidos. Imagínense por qué se van a quedar sin trabajo, porque las madres y padres no quieren enviar a sus hijos a una incertidumbre. Es preferible mantenerlo aquí, mantenerlo protegido, y ver qué más tengo que hacer durante el día. Muchas madres de familia se han quedado sin trabajo. Pero están recibiendo el desempleo, y eso es maravilloso, dice, porque no tengo que ir a trabajar y así puedo cuidar a mi hija. Así puedo cuidar a mi hijo. Mientras que el esposo sí sale a trabajar. Antes trabajaban los dos, ahora ella se va a quedar. Este es desafortunado, este escenario. Y dicen que la luz brilla sobre las oportunidades que tenemos para crear un nuevo camino hacia adelante. ¿Serán todos sus trabajos como padres y defensores para estar realmente atentos a insistir en una mejor manera de construir el cuidado de niños? ¿Se necesita un cambio dramático el antes y después del coronavirus? ¿Cómo vamos a estar tranquilos si mis hijos y sus hijos están en la escuela? ¿Están libres de contagio? ¿Quién me garantiza 100% de que no se van a contagiar? ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Después seguiremos hablando de los 6,000, de los 2,000, de los 1,200. Hoy se me ocurrió hablar del cuidado de los niños. Parte primordial de nuestra vida, nuestras familias. Que tengan un muy buen día.